¡Manuel Zelaya Rosales! ¡Hola! ¡Hola, hermanito! ¡Él es Manuel Zelaya! ¡Muy respeto, muy respeto, papá! ¡Un abrazo! ¡Tienen las cámaras! ¡Ajá, tienen las cámaras! ¡Bravo! Después de haber criticado fuertemente a la clase política, sobre todo a Manuel Zelaya Rosales y al alcalde del municipio de Tocoa, por parte de Santiago Zúñiga, ahora vienen las críticas por parte del pastor Cristian Urbina, el desnuda, las mentiras de Santiago Zúñiga. ¡Escuchemos! Buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana, como siempre presentando el mensaje que es de vida eterna, que es de salvación para toda aquella persona que está perdida en el pecado, y es necesario buscar de Cristo mientras hay vida. Y el caso, pues, de que se va a tratar, pues, vamos a ver un caso muy profundo, ¿verdad? De hablar claramente conforme a la palabra del Señor, que sea el Dios Todopoderoso. ¿De qué se va a tratar el caso, varón? Últimamente Santiago Zúñiga solo atiende a grandes personalidades. Exactamente. Se reunió con Mel Zelaya, primero lo critica y después se reúne con él. Después de que habló más de él, se reunió con él, el cual no debe ser un hombre de Dios de dos carácteres. No puede estar un fundamento sobre de otro fundamento. Tiene que ver un solo fundamento, un solo carácter, una sola cara, en pocas palabras. No que detrás de él se lo comió, pero delante de él cambió la cara el varoncito. Esto quiere decir que Santiago se vende, ya se ha vuelto corrupto. Se vende, después de que le tiró duro a los políticos, ahora el hombre lo que va buscando es fama y lo que quiere buscar es billetes. Yo sé que sí, no me van a negar a mí que no. Ya a los pobres no les para bolas. No, ya no. Ya miro que ya se les ha tirado en contra a varios periodistas de Quieto Coa porque sabe que me han puesto la cámara a mí para darle duro a este tipo de gente que no anda bien. Es que Santiago no anda bien. Bien lo sabemos, el hombre anda un poquito fuera ya de la palabra de Dios. Cuando un periodista humilde le llama que quiere una entrevista, le dice que no da entrevista. Exactamente. Es mentira. Porque él se pone en contra, porque sabe que le estamos levantando con la mera verdad y le estamos diciendo la mera verdad, le gusta o no le gusta, le la estamos diciendo. Es un completo farsante Santiago Zuni. Exactamente. Imagínense que habló de Najera, habló de este otro llamado Adán Juni y después salió pidiéndole perdón. Y si ha servido de los alcaldes porque le han dado dinero, le han dado ofrendas y se ha servido de ellos y hablemos de ellos. No tiene que ser así porque el libro de los Salmos dice que David aborrece los hipócatas. Aborrece los que tienen doble ánimo, los que tienen doble carácter. La palabra dice que tenemos que tener un solo ánimo. Aún tenemos que tener control con esta lengua, dice el libro de Santiago en el capítulo 3. ¿Por qué se autodomina apóstol Santiago Zuni? Solo porque aparece un libro llamado Santiago en la Biblia. Ese sí era apóstol, pero Santiago no es un apóstol. El último apóstol, como ya lo dije la vez pasada, fue Pablo y no hay más. Ahora, este hombre se ha vuelto soberbio. Aseguran que camina hasta dólares en el carro. Sí, sí. Ha dicho que quiere que lo invite el presidente El Salvador, Nayib Bukele. Sí. O sea, es interesado. A ver qué va buscando. A ver si va buscando dinero o tal cosa. Mire, ahorita, él le vuelve a palo a los que piden y después sale pidiendo que vaya para la República Dominicana y que vaya para Estados Unidos. Entonces tiene que tener un control. Tiene que saber lo que está hablando y lo que está predicando y lo que está diciendo. Si no, de nada sirve lo que predica, de nada sirve lo que anuncia porque no lo vive, no lo cumple. Está lejos de predicar la verdadera palabra. Sí, ya la acomodó. Ya la acomodó porque el hombre le tiraba duro a este hombre llamado Ahumanzadillo. Me acuerdo con más antes le tiraba duro a Ahumanzadillo. Y después salió igualito. O peor. O salió peor que el malo Ahumanzadillo. Salió peor que el malo Ahumanzadillo. En que no es malo pedir porque a veces estamos necesitados para que los ayuden. A veces necesitamos una ayuda para que los apoyen. No es ningún pecado que alguien los ayude o los apoye o pedir una ayuda porque vivimos en un país donde hay mucha pobreza, donde hay mucha desgracia. Y a Nantes los recursos de aquí de Honduras se pueden, tan siquiera para comer, pero en vez hay personas que nos hacen las ayudas de otros países gracias a esa gente que nos ayuda de varios países para poder pasar acá en nuestra vida o en este departamento, o en este país de Honduras, perdón. Entonces podemos ver que este varón, de nada sirve que le huele palo a los que piden y después sale pidiendo él. Hay que tener bastante cuidado. Finalmente, el mensaje a las personas que aún se dejan cautivar por el mensaje de Santiago Zúñiga, ¿qué se les puede decir a ellos? Que salgan del engaño, hombre, que salgan del error. Que Santiago Zúñiga no anda bien, anda bien perdido, pero bien perdido. No anda bien. Entonces salgan del error, salgan del engaño. Ese hombre los está engañando, los está dando una gracia. Ese no es el imágenes. No olvides suscribirte a Metronoticias Colón. Hasta la próxima.